Música Surge en el marco de un proyecto más grande que es de tecnología de partículas pero en particular estos desarrollos están orientados a tener nuevos medicamentos medicamentos de tipo polvos, gránulos y comprimidos los medicamentos están conformados por principios activos que son los que ejercen la acción terapéutica y también por excipientes eso les da lo que se llama la forma farmacéutica que lo encontramos después como cápsulas, como comprimidos, aerosoles, parches, etc. en particular nosotros nos orientamos al desarrollo de polvos, para inhaladores de polvo seco, o sea todos aquellos medicamentos que son para tratar patologías del sistema respiratorio o que utilicemos esa vía como alternativa a la vía oral por otro lado hacemos desarrollo en lo que es fitomedicamentos que están más relacionados a la medicina tradicional y desarrollamos también nuevos excipientes, por ejemplo para comprimidos que se disuelven en la boca, para las personas que tienen problemas para tragar normalmente los comprimidos de gran volumen nuestra investigación está relacionada a resolver por un lado problemas tecnológicos con el diseño del polvo lo que nosotros podemos hacer que ese polvo por ejemplo sea menos sensible a la humedad ambiente, si es el problema tecnológico que tiene ese fármaco o podemos mejorarle el flujo se le llama porque en todos los procesos industriales hay que transportar los polvos y es importante que se muevan con facilidad también podemos mediante diseño de la partícula mejorar esas propiedades que pueden ser desfavorables de tipo tecnológica de los fármacos pero hay otro eje, los fármacos se pueden utilizar o se pueden venir utilizando y probando de manera segura pero pueden tener también problemas de efectos adversos con terapia prolongada por eso es que se utiliza la vía inhalatoria también como alternativa a la vía oral porque por ejemplo hay algunos fármacos que producen lesiones en el estómago o en el intestino cuando se lo utilizan en forma crónica y administrándolos entonces por vía nasal uno podría evitar esos efectos adversos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!